Saludo, apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 62-67 para este martes 22 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Y muy atentos, ganadores de cafeterito, su número es 1, 2, 9, 3. Verifiquemos. 1, 2, 9, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Pueblo Rico. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.